... ... Marihuana Marihuana por tu conas Joder 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 Pero soy yo Segunda copa. Segunda copa que me tira el dance. Alpi, Alpi. Segunda copa que me tira el dance. Seguida. A ver, a ver, a ver. Dos copas, dos copas. Al final yo me cogí a ver las cosas. No hace para antiguo capa, ¿no? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Vengo. Que lo hace hasta así, lo bajo, ¿eh? Es que se agobun. Se mete la hostia a partir y se entera. Oye, Alfredo, Alfredo. Yo no puedo picar, pero te han dado las hostias de la hostia, ¿sabes? No, pero no puedo picar. Tengo la cara que me caca un poco, pero... Ha dado las hostias de la hostia, es increíble, ¿sabes? Si, que me han dolido a mí, me han dolido a mí. Oye, yo le hago iré. Alfredo, Alfredo, yo no puedo picar. Alfredo. Sí. Oye, yo no puedo picar, pero... No, 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 no. No, no, no. Eh, no, no. Eh, no, no. Eh, no, no, no. Eh, no, no, no. Eh, apretó. Ponte en tu lugar. Que asco. Que asco. Eh, apretó. Eh, apretó. Eh, apretó ya. Gracias por ver el video.